Te quiero por obligación Te quiero por sernos todo indiferente Y amor es solo una razón Contada muy sencillamente Somos desgraciados, somos felices Siempre estoy conforme con lo que tú dices No puede ir lo mismo en la misma feria Que el amor es cosa demasiado seria Cuando la revista publica la foto de la friavera Tú levantas la vista y yo ni te miro siquiera Si abres una carta, la lees sonriendo Disimulas y la guardas No te pregunto nunca ¿Por qué no me importa ya nada? Porque te quiero por obligación No creante cuando te veo Te va derecho al corazón Por los caminos del deseo Tomamos la gran decisión Por sernos todo indiferente Y amor es solo una razón Contada muy sencillamente No puede ir lo mismo en la misma feria Del amor es cosa demasiado seria Demasiado seria Demasiado seria ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina